¿Sabías que la mayoría de las personas cometen un gran error cuando se trata de hidratación? No basta con beber agua todos los días. ¿Cómo lo haces? Importa más de lo que pensamos. Incluso si bebes agua regularmente y sigues las recomendaciones, puedes experimentar fatiga, problemas de piel y dificultad para concentrarte. ¿Por qué sucede esto? La respuesta puede sorprenderte. Es posible que no estés bebiendo agua adecuadamente. Mucha gente no se da cuenta de que la cantidad de agua que bebe no es lo único importante. También importa cómo la bebes, cuándo la bebes y la calidad del agua que consumes. Estos factores pueden tener un impacto significativo en tu salud y bienestar. En este video revelaremos el mayor error que comete la gente al hidratarse. Este error puede perjudicar tu salud sin que te des cuenta. Compartiremos contigo algunos secretos para una hidratación verdaderamente efectiva y explicaremos cómo puedes realizar un cambio simple pero poderoso para mejorar tu nivel de energía, concentración y la apariencia de tu piel en tan solo 7 días. También te daremos un plan de hidratación de 7 días fácil de seguir para ayudarte a aprender a beber agua de forma saludable y eficaz. Te sentirás mejor e incluso podrás empezar a notar que algunos dolores o molestias desaparecen. No subestimes el poder del agua limpia. El agua es fundamental para que nuestro organismo regule la temperatura corporal. Este es uno de los secretos de una buena hidratación. El agua que se evapora de nuestra piel cuando sudamos nos ayuda a mantenernos frescos. Si no bebes suficiente agua, tu cuerpo no podrá regular su temperatura de forma eficaz. Esto puede provocar graves problemas de salud, como un golpe de calor. El agua también es esencial para la digestión y absorción de nutrientes. Sin suficiente agua, los nutrientes no se pueden disolver adecuadamente. La hidratación también ayuda a prevenir el estreñimiento porque mantiene las heces blandas y facilita su paso por el tracto digestivo. ¿Sabías que el equilibrio de electrolitos de tu cuerpo está directamente relacionado con la hidratación? Minerales como el sodio, el potasio y el cloruro desempeñan un papel crucial en la función de los músculos y los nervios. Este equilibrio puede verse alterado si no bebes suficiente agua, lo que afectará tu rendimiento físico y mental. Una piel hidratada es sinónimo de juventud. Tu piel permanecerá más elástica y suave y será menos probable que se arrugue prematuramente si te hidratas adecuadamente. La hidratación también afecta los niveles de energía. La deshidratación, incluso leve, obliga al cuerpo a trabajar más para realizar las funciones más básicas, lo que puede provocar fatiga. El agua también es esencial para las funciones cognitivas. La deshidratación puede afectar tu rendimiento mental y hacerte más vulnerable a la fatiga. Un vaso de agua puede ayudarte a recuperar la concentración o a calmar tu mente dispersa si tienes dificultades para concentrarte. La deshidratación es peligrosa. Puede causar fatiga, dolores de cabeza y migrañas. Esto se debe a una caída del volumen sanguíneo que reduce el oxígeno que llega al cerebro. La deshidratación prolongada también puede provocar graves problemas de salud, como cálculos renales o infecciones del tracto urinario. Ahora, veamos cómo evitar los errores más comunes en el consumo de agua. 1. Consumo insuficiente de agua. El error más común es no beber suficiente agua todos los días. La recomendación general para adultos es de 2 litros de agua al día, pero esta cantidad puede variar dependiendo de factores como la edad, el peso y la actividad. 2. Beber agua solo cuando tiene sed. La deshidratación puede ocurrir si esperas hasta tener sed para beber agua. Bebe agua incluso cuando no tenga sed para mantener tu cuerpo hidratado. 3. Beber mucha agua de una vez. Si bebes mucha agua rápidamente, tus riñones pueden estar sobrecargados y el equilibrio electrolítico de tu cuerpo puede verse alterado. Distribuye tu ingesta de agua a lo largo del día. 4. Beber agua después de comer. Beber agua después de comer puede diluir los jugos estomacales, lo que puede retardar la digestión. Bebe agua 30 minutos antes o después de la comida. 5. Beber agua contaminada o de mala calidad. Asegúrate de consumir agua de una fuente confiable, filtrada o purificada para protegerte contra problemas gastrointestinales y otros riesgos para la salud. 6. Beber demasiada agua fría. Algunas personas pueden experimentar molestias gastrointestinales si consumen demasiada agua fría. Bebe agua a temperatura ambiente para mejorar el confort digestivo. Otros errores a evitar incluyen ignorar los alimentos ricos en agua, como frutas y verduras, beber agua solo durante el ejercicio, usar el agua como sustituto de la comida, y no adaptar el consumo de agua a condiciones específicas como la altitud o ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las reglas esenciales para una hidratación óptima? 1. Bebe un vaso de agua para empezar el día. Esto ayuda a rehidratar, acelerar el metabolismo y preparar el tracto digestivo. 2. Establece horarios regulares para hidratarte. Configura recordatorios para beber un vaso de agua cada dos horas. 3. Hidrátate antes de comer. Beber agua unos 30 minutos antes de comer prepara el sistema digestivo y ayuda a controlar el apetito. 4. Dale a tu agua un sabor natural. Agrega rodajas de limón, hierbas frescas o pepino al agua para mejorar su sabor y obtener beneficios adicionales. 5. Mantente hidratado cuando hagas ejercicio. Bebe agua antes, después y durante el ejercicio para mantener niveles adecuados de hidratación. 6. Evita beber agua inmediatamente antes o después de comer. Esto puede interferir con la digestión. 7. Cuida tu ingesta diaria de agua. Realiza un seguimiento de tu ingesta diaria y asegúrate de alcanzar los 2 litros recomendados al día. Los beneficios de una hidratación adecuada son numerosos. Incluyen combatir la fatiga, mejorar la digestión, hidratar la piel y reducir los dolores de cabeza. Además, una buena hidratación puede mejorar tu estado de ánimo y ayudarte a mantener un peso saludable. La hidratación adecuada también tiene un impacto significativo en nuestro rendimiento físico y mental. Durante el ejercicio, el agua ayuda a regular la temperatura corporal y a transportar nutrientes a las células, lo que mejora la resistencia y reduce el riesgo de lesiones. En cuanto al rendimiento mental, estudios han demostrado que incluso una leve deshidratación puede afectar negativamente la concentración, la memoria a corto plazo y el tiempo de reacción. Por eso, mantener una hidratación óptima es crucial tanto para atletas como para estudiantes o profesionales que requieren altos niveles de concentración en su día a día. Recuerda, tu cerebro es aproximadamente un 75% agua, así que manténlo bien hidratado. Algunas señales de buena hidratación son orina clara y abundante, piel suave, buen nivel de energía, ausencia de dolores de cabeza, labios y boca húmedos y una sensación general de bienestar. Si notas estos signos, es probable que estés haciendo un buen trabajo en cuanto a tu hidratación. Recuerda, no se trata solo de beber agua, sino de hacerlo de la manera correcta. La hidratación adecuada es un hábito que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Sé paciente contigo mismo mientras incorporas estos cambios en tu rutina diaria. Implementa estos consejos en tu vida cotidiana y notarás la diferencia en tu salud y bienestar. Puede que al principio te cueste recordar beber agua regularmente, pero con el tiempo se convertirá en un hábito natural. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la importancia de la hidratación y cómo mejorar tus hábitos de consumo de agua. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!